No me diga que entonces lo bebieron Que querido de coser, fue guardado en un papel No me diga que la prisa se perdieron Que me tengo sorpresa de mi estar De donde yo sé que se cumplieron Mi cabrero ya se usó, para empezar el café Ya, ya, yo no puedo más, yo no puedo más ¡Helancio! ¡Esto es una sala de parto! ¡Ya! ¡Por favor! ¿Qué le pasa a Rafael Acarraba? Ya, 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 yo no puedo más, yo no puedo más Mira el lado, mira, de aquí llevo 18 horas Llevo esperando porque esa mujer para Pero, pero eso es así, mire Pero, ¿cómo es así? Eso es una pibueta que te haga por otro interparición Eso es cuando viene el mundo ¡No, hombre, no! Ella se devora para todo, si fuera yo ya hubiera parido Pero te tienes que tener un poco de calma No, ninguna calma ¿Quién te tiene un nervioso? ¿Qué es que el chacho? Oye, acuérdate lo que está ahí en Rafael Hay que hace silencio aquí ¿Cómo cues 오늘은? Mira, ahí viene, ahí viene, ahí viene Ah, Dios mío, Dios mío, Dios mío A ver, a ver Miguelito Palito Ah, felicidades Su esposa tuvo jimagua. ¡Lo sabía! ¿Por qué lo sabía? ¿Por qué lo sabía? Porque soy un bote. ¿Por qué? Es que yo trabajo en el restaurante La Jocama. ¡Ah! Dos palmas, dos muchachos. ¡Claro! Bueno, oiga, la mía. Cuando salgas la tuya y paga la tuya, yo le aviso. ¡Ponan una docena en el picucín! ¡Oiga, despedido! ¡Psst! ¡Otos, manos! ¡Otos, manos! ¡Otos, manos! ¡Qué hago! ¡Ha bajado 17 libras desde que salga! ¡Te demoran mucho para todos! ¡Venga acá muchachos! ¿Tú eres jovencito! ¿Por qué te pusiste a embarazar a esa mujer? ¡Qué mía! ¡Porque la mía, pobre! ¡Párrenle, padre! ¡Ahí viene otra vez! Ahí viene Rafael. ¡El señor Armando Trancazo! Yo, 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 yo. Oye, oye, oye. Pero oye, que me si parió, espérese, podés irme decirle. No se pongase tan alterado. A ver, dígame. A ver... ¡Su esposa tuvo triñis! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¿Cómo usted lo sabía? Porque yo trabajo en la AAA. ¡Ah, AAA! ¡Felicitaciones, muchachos! ¡Felicitaciones! ¡Gracias! 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 ¿Para qué faltas tú? ¡No, sí, pero los tres muchachos! ¡Ah, bueno, está bueno! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡A fe, a fe! ¡No, no, nada, nada! ¡Yo, mamá! ¡Ahí viene otra vez! ¡Ahí viene otra vez! ¡Ese es para ti! ¡Ese es para ti! ¡No, no! ¡Para mí es normal! ¡El que queda! ¡El que queda son yo! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿Qué le pasa? ¡Es que él trabaja en 7-Eleven! ¡Felicidades! 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 ¡abulas. ¡Felicidades! 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 ¡Si te le hace todos los dos порados! ¡ сердita!